Eh, señora Isabel, por favor, al banquillo. Bueno, hoy Isabel, Nutriiza, mejor conocida, nos va a dar unos tips que debemos seguir los ciclistas durante la cuarentena para mantener una alimentación y unos alimentos saludables. Nutriiza, tambores. Tip número uno, adecuar las porciones. Los ciclistas normalmente cuando están en sesiones de entrenamiento tienen un gasto de energía bastante elevado, por lo que tienen que comer acorde a esa necesidad energética. Pero, ¿qué pasa si ahora estamos en casa, no estamos entrenando o no estamos entrenando al mismo nivel y comemos la misma cantidad de comida? Efectivamente, esto se va a traducir en un aumento de peso o en un incremento de grasa corporal. ¿Qué debemos hacer en estos momentos? Comprobar que no estemos comiendo un exceso de carbohidratos, que es como lo más fácil que podemos estar picando en estos días y es el macronutriente que se ve normalmente más abundante y que a la vez puede crear un poco de adicción. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Tratando de mantener snacks saludables a lo largo del día, comer frutas, vegetales, mantener alimentos altos en fibra y grasas naturales también. Tip número dos. No descuidar la ingesta de proteína. Como comentaba antes, no es solo controlar la ingesta de carbohidratos, sino también verificar que la ingesta de proteína sea la adecuada. ¿Qué pasa? Si no estamos entrenando como veníamos entrenando antes y a la vez no comemos suficiente proteína, esto puede traducirse en una pérdida de masa muscular, lo cual nos va a pasar factura cuando volvamos a entrenar y no tengamos el mismo rendimiento. Número tres. Agotar el consumo de suplementos. Los ciclistas suelen comer geles, gomitas, algunos batidos de proteína, aminoácidos para mejorar su rendimiento durante los entrenamientos. Pero ¿qué pasa? No es lo recomendable estar comiendo los geles como snack, medir un poquito de hambre, medir un poquito de antojo o simplemente ni siquiera puede que sea necesario tomar un suplemento de proteína. Un suplemento de proteína se puede tomar para conservar la masa muscular o para preservarla, pero también tiene calorías, lo que la gente no toma en cuenta normalmente. Entonces, un exceso de calorías a nivel general también se puede traducir en un exceso de peso. Y el resto de los suplementos, si no estás teniendo ese desgaste muscular, ese desgaste físico que tienes durante el entrenamiento, considero que puede que no sea necesario en estos momentos, entonces es mejor guardar los suplementos para después. Tip número 4 Garantizar la hidratación ¿Qué pasa? Cuando estamos en casa, los pacientes muchas veces dicen que se les olvida tomar agua, también si tenemos el aire acondicionado prendido todo el día, no sentimos tanta sed. Pero, lo que muchos no saben es que no hay que esperar a que tengamos sed para tomar agua. Cuando ya tienes sed, tu cuerpo ya tiene un nivel de deshidratación del 2%. Hay una fórmula muy sencilla para estimar cuánta debe ser la cantidad de agua que debemos consumir. Multiplicas tu peso en kilos por 30 o 35 dependiendo de tu actividad física. Entonces, por ejemplo, si tu pesas 70 kilos, lo multiplicas por 30, esto quiere decir que debes consumir una cantidad de 2.1 litros de agua al día. Y a los ciclistas también les pasa mucho que si no están entrenando, que es el momento en donde más les es la sed, no beben agua. ¿Y cómo sabe uno que está deshidratado? Hay dos maneras muy fáciles de saber si estás deshidratado. La prueba infalible es cuando vas al baño y brinas y ves el color de tu urina. Si está ya oscuro, definitivamente es un síntoma de deshidratación. El color de tu urina siempre tiene que estar como amarillo claro. Cuando ya también está transparente, es un síntoma de sobrehidratación. Y la prueba número dos es simplemente pasarte la uña por la piel. Si te queda el rasgo blanco, quiere decir que estás deshidratado, pero no te quedas. Pero no podría estar deshidratado en la pierna e hidratado en el brazo. Bueno, tip número... Tip número 5. Ok, es muy importante mantener una rutina del sueño. ¿Qué pasa? Si no dormimos la cantidad de horas que debemos dormir, que son aproximadamente entre 7 y 8 horas, nuestro cuerpo se va a quedar dormido. Porque si no duermen, se quedan dormidos. Si no duermen la cantidad de horas que nuestro cuerpo debe dormir entre 7 y 8 horas, esto se va a traducir en que se van a incrementar las hormonas de estrés en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? El cortisol es una hormona que se eleva cuando nuestro cuerpo se siente en situaciones de emergencia o en estados de estrés. Y el cortisol incrementa lo que sería la masa grasa. También esto pasa que si no dormimos bien, nuestro cuerpo tiende a querer recuperar esa energía durante el día. Entonces vamos a tener más ansiedad, más ganas de comer snacks, más ganas de picar. Ahora, yo quería hacer tres preguntas a Nutriza para ver si la vino preparada. O no hizo la tarea. Nutriza. Vamos a desmitificar tres cosas. O mitos que yo leo mucho y que me preguntan mucho. Pero no soy nutricionista para responder. Mito número uno. Yo no como grasa porque la grasa es gorda. Este es totalmente un mito. Si bien hay distintos tipos de grasa y la grasa es un macronutriente que tenemos que tener controlado no comer en exceso porque la grasa es un macronutriente hipercalórico. Por cada gramo de grasa tiene nueve calorías. La grasa es indispensable tanto a hombres como para mujeres para realizar muchas de las funciones vitales, sobre todo para el control hormonal. O sea que uno puede comer grasa y no se va a engordar. Siempre y cuando no comas un exceso de grasa y comas grasas saludables. Hay diferentes tipos de grasas. Están las grasas saturadas, las grasas insaturadas. Las grasas saturadas normalmente vienen de lo que son los alimentos de origen animal, como pueden ser las carnes, los lácteos. Y las grasas insaturadas por lo general suelen venir de alimentos vegetales. El aceite de oliva, los frutos secos, el aguacate, que son grasas insaturadas sumamente buenas para nuestro cuerpo. Bueno, y el segundo mito que he escuchado mucho en el medio de los gimnasios y en el medio del ciclismo es yo consumo mucha proteína porque necesito desarrollar músculo. Voy a responder esto en dos partes. Uno, en el ámbito del ciclismo, si quieres desarrollar músculo, simplemente haciendo ciclismo es difícil. No lo voy a dejar por aquí. ¿Ustedes no están listos para esta conversación? No, 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 no. Para el rendimiento del ciclista durante todo su trayecto, él necesita energía. Y la energía la vamos a obtener de manera rápida a través de los carbohidratos. Nosotros consumimos proteína no para que tenga esta función, sino como de función estructural, enzimática, etcétera, pero no específicamente como energía. Y lo segundo, realmente el principal alimento del músculo no es la proteína. El principal alimento del músculo es el agua y el glucógeno. Y el glucógeno lo obtenemos a través del consumo de carbohidratos. Entonces, para mantener una buena masa muscular, tenemos que tener la cantidad apropiada de carbohidratos también para garantizar su hipertrofia. Que es así lo que nos está diciendo. Nutriza, una última pregunta personal. ¿Qué es lo peor que un hombre que le esté cayendo, flirtando, cortejando a una nutricionista le puede decir? ¿Qué te escriba? A ver, ¿qué te escriba? Hola, bebé, ¿cuándo me haces una dieta? Bueno, estos son algunos tips que Nutriza nos compartió. Toda la información está en la ciencia del comer también, que cualquier duda, comentario, la ciencia del comer. Pero bueno, antes de que paniquen y nos digan, ay, es que no es momento de estar decidiendo visitas. Bueno, Nutriza está pasando la cuarentena con nosotros, desde que la decretaron. Por lo cual, esto es el resultado de una larga cuarentena discutiendo, bueno, ¿qué podríamos nosotros compartir con la gente? Si tienen más dudas y les interesa ver más de este tipo de videos de nutrición para el ciclismo, dejen los comentarios. Gracias. 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 Gracias.